¡Aló, vecina! Los de Enosa no han venido a tomar lectura. ¿Y qué cosa me habrán facturado? Sí, vecina, pero no se preocupe. Me comuniqué con Enosa y me explicaron. ¿Y qué te dijeron, vecinita? Que por medidas de seguridad del personal técnico y de los clientes para no contagiarse del coronavirus, no se han tomado las lecturas de los medidores en esta emergencia dado por el gobierno. ¿Y ahora qué está haciendo Enosa, vecina? Ha calculado el consumo en base a los seis meses anteriores a la emergencia, y este resultado se te ha facturado. ¿Y vecina, así va a quedar? No, amiga. Me explicaron que este mes ha iniciado la toma de la lectura y se realizará progresivamente. ¡Ay, vecina! Si la empresa no se ha facturado de más, ¿qué va a pasar? También me explicaron eso. Dice que si se me facturó de más, se me descuenta el siguiente mes, y si se me cobró menos, el ajuste se me cobrará con facilidades en diez meses. ¡Bien! Ya estoy más tranquila. ¿Y eso que han dicho por la radio y por el famoso Facebook? ¿Los que califican como vulnerables pagan por partes? ¡Sí! Se refieren a las personas que consumen hasta 100 kilowatts al mes. Se les conoce como vulnerables y se acogen al toque al fraccionamiento total de sus recibos acumulados, y podrán pagarlos en un plazo de 24 meses sin intereses ni moras. ¡Vecinita! Gracias. Con lo que me ha contado ya lo tengo bien clarito. Ahorita le cuento a mi hermana que ayer me estuvo preguntando. Enosa, estamos contigo.